Es como cuando me dijo, te amo. Y yo dije, ¿te verás? Y me dijo, mordido un perro. Iré a quitarme la vida. Soy tan graciosa. Y yo... Pero ¿sabes qué me gratifica? ¿Qué me gratifica? Que ella tiene como cinco hijos ahorita. Y yo, jugando Minecraft. Creeper vs. Zombie. Creeper vs. Zombie es una basofia. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ya llegó su mierda, moscada. ¡Ay, ay, ay, viejo! ¡No seas guarro! ¡Aparte, hijo de puta! ¿Sabes? Esas groserías no nos dejan. Porque Facebook Gaming, la mejor plataforma para hacer streaming. Es muy sentida. El güey, el maldito don Omar, carnal. Se da a la mujer de Romeo Santos. Y todavía el güey, cínico, le dice. Que yo soy quien más sufro con todo esto. Me mata el dolor. Todavía el vato dice. No, 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 no. No, no. Yo sé que a ti te duele que me haya dado a tu esposa. A tu esposa, ¿sabes? Con quien juraste votos. Con quien juraste estar toda la vida en las buenas y en las malas, ¿sabes? Carnal. Pero, no, 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 no. Yo soy quien más sufre. Me mata el dolor. Le dice el vato. Yo, yo. ¿Sabes? Yo sé que tú estás a punto de perder tu matrimonio de toda la vida por mí. Pero yo voy a sufrir más que tú, carnal. ¿Sabes? ¿Sabes el ego gigante de ese güey? ¿Sabes? Porque yo soy quien más sufre con todo esto. Me mata el dolor. ¿Sabes? Perdió un amigo por la tentación. Perdón. Yo sufro más. Vato, ¿cómo vas a sufrir más? Eres una masofia, don Omar. Tú y tu música. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo rayos vas a sufrir más, carnal? Dime. Me estás. O sea, acabas de romper mi matrimonio, güey. Y mi amistad, ¿sabes? ¿A ti quién confiaba? ¿Quién eras mi carnal de la vida, carnal? Y ahora me vienes a decir que aparte tú eres el que más sufre. ¿Sabes qué? Que te perdoné, Dios. Yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos. Y de la misma vez. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.